¡Eso es bien bonito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me suena novia! ¡Primos! Para llorar con la vida Que te viste cometido Para llorar con la vida Solo robe corazones De los chicos santiaderos Solo robe corazones De los chicos santiaderos Los zapatos de Kenny ¡Hanaituchuna! No puede ser Hanaykuchu ¡Ay! ¡Sombrero! 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 Prima Maita Este es el video, no? No es video, es video Ya no quiero ya No quiero ya Pístalos, pístalos, pístalos Como Anache Como Anache Ya no tengo tío